Creo que es un punto muy positivo el saber que ya contamos con la autorización para volver a los entrenamientos y bueno también el salir a entrenar con esa tranquilidad de no estar pensando si alguien nos va a decir algo o tener esa incertidumbre de si nos van a ver feo por ahí en la calle entonces pues creo que es importante ya saber que podemos volver a retomar los entrenamientos con cierta normalidad De esta manera el reconocido corredor Abraham Serrano dio su posición luego de que se aprobaran los entrenamientos de los deportes de montaña de manera individual Estuve leyendo los protocolos, igual se mantiene el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla antes y después del entrenamiento entonces creo que si seguimos estos lineamientos puede ser exitoso el estar seguros, el estar protegidos del virus Y bueno ojalá que esto sea como el inicio de volver a pensar en competencias en un futuro Pues digámoslo así hirviendo la luz en el camino, creo que todo va a ir gradual Entonces ya este es el primer paso, esperemos que en un futuro no tan lejano ya podamos volver a las competencias que es lo que nos mueve, lo que tanto nos gusta Entonces este es el comienzo de todo eso, creo que es importante saber que ya podemos por lo menos volver a retomar los entrenamientos Precisa que hasta se leyó todos los protocolos para estar bien informado El corredor espera que pronto también se vuelva a las competencias